Hola mis amiguitos y amiguitas de YouTube, mi gente linda, aquí agradeciéndole a todos los amiguitos y amiguitas que me están suscribiendo a mi canal y a los que empezaron conmigo requete, muchísimas gracias. Y otro día más con Guasa, aquí Guasa hoy les tiene el esposo de Guasa, no Guasa, le va a hacer palguito frito, palguito frito, palguito porque es chiquito, así que aquí empezamos, déjame darle un pequeño giro a la cámara. ¿Saluda? Hola amiguitos, como está la cosa amiguitos. Él le va a poner sal, ya ellos están listos así de limpios y todo, él le va a poner la sal, le está poniendo la sal, limón, aquí, tenemos limón, tenemos la sal, tenemos limón. Y le va a poner cebolla, frito. Sí, ahorita nos vamos a bañar en la piscina, papi. No, es que él dice que no quiere más piscina. Sí, tipo, ya viene tu mamá ya, ya viene ella, para entrarte a bañar ya. Entonces le está poniendo la sal, el limón y aquí está la cebolla. Rico, palguito. Y entonces Guasa aquí tiene el arroz puesto ahí en la ollita ahí, que ustedes la están mirando aquí. Y también allá adentro puso frijoles colorados, una olla con frijoles colorados que se están ablandando. Y entonces se va a comer eso, arroz, palguito frito y frijoles colorados. Y bueno, voy a hacer una ensalada de, una ensalada con tomate y eso. Algo así. Y tenemos cuatro palguitos porque el nieto no come palguito, la hija no quiere y ya. Es para mí y para él. Está bueno, sí. No necesitamos más. Porque ellos no van a comer el... Por eso es que son cuatro, que no es mucho. ¿Ven? Entonces ya ahora ahí, le vas a poner el papel aluminio para taparlo, para dejarlo adobado un rato. Hasta que ya se vaya a freír. Entonces le va a poner el papel aluminio, lo va a tapar. Y ya lo tapa para, para adobarlo. Y entonces ahorita, ya ahora mismo, se pusieron en la grasa, en el aceite, los dos palguitos. Porque son dos, porque la caldera es bastante grande. Por eso puse para, esta caldera para dos palguitos. Para los otros dos después entonces en la otra fritada. ¿Cómo es? Fritada, fritada. Aquí ya, eh, se picó, eh, otra cebolla. Para, eh, ponerle las cebollitas arriba, cuando se saquen los, ya los pescados fritos, los palguitos fritos. Ahí lo está virando. Ya estamos sacándolo, está sacándolo. Está sacando la, la primera frita. De los dos palguitos, para poner, eh, los otros. Está poniendo cebollita y ahora los, los otros palguitos lo va a poner. Está sacando la, la primera frita. Bueno mis amiguitos, miren el resultado. De los palguitos fritos. Eh, espero que les guste. Que me den el like. El like a mi canal. Pero el like para él, porque fue el que hizo el plato. Y el, la receta. Y vamos a, es simple y sencillo. Lo sabe hacer cualquiera, pero WhatsApp les comparte. Eh, eh, acuérdense que les comparte de, de su vida. Les comparte blog. Les comparte receta. Les comparte todo. Y no me queda más que otra. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Guys! 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 Gracias.